CDP, tienen que aplastarlos. Empece con escopeta, la cague. Y la cague porque con escopeta no hay problema. Aquí pendejola no mata por atrás. Hmm. Toda esa alegría, piensa en los hongos, solo somos tú y yo. WTF? Enemigo aniquilado. UAV aliado en camino. D disse al final. Especter derribado! WTF? Carde, cara, cara Carde, cara Ok, están llegando atrás. El de frente también. Eliminador abatido. WTF? Listo, 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 listo Llegamos de vuelta Llegamos de vuelta Jun pego Vamos Oye, tranquilo, hijo Me he hecho partida de Kuki, güey Ay, Dios santo Dios santo Dios santo No, no Mi mejor partida O sea, mi mejor partida Perdón No A ver, aquí, aquí Cambiamos de arma, papu Lul, si tomo una screenshot Salen los dos monitores WTF Yo solo quiero una Despliegue de sentinera reforzado aliado ¿A quién le disparan a estos perros? Ok Se aproxima un hellstorm Es perro de mi orden Se acerca un server Un saliado Perímetro establecido a 10.000 pies Blanco eliminado Revisión a medio Camino del UAV completada Ruin muerto en combate Baja impecable El avión es de la zona UAU Un saliado A la espera Guau 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 guau, están quedando hermosos, que atacan los botes Atacando hermoso esto, atacando hermoso 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 Seis balas, no mames Con tu puta madre me quedé mucho tiempo midiéndolo No maté a nadie wey Mala suerte colegas No se agarran el pinche mapa what Sistemas guardián desactivándose No se Hijo de puta Vamos a ponernos esto Ok, vamos perfecto, vamos perfecto, vamos bien Granada Enemigo a la vista Hijo de perra wey UAV aliado en camino Siiii Siiii No Se aproxima una granada Puta Puta Madre Te pegué bien Como no moriste perro No se quiso morir Que verga No, no quiso No, no quiso Guau, hueon culiao Mames, vamos Vamos Es neta, wey, o sea, what? A ver... UAV aliado en camino. No mames, quedan tercero, iban primero, que pedo. Si no se pinches, puede la verga. Mi hoja siempre tiene sed de más. Mi nombre yo pego, y yo me voy. De más pendejo.